Del cerro vengo bajando Camino y piedra Traigo enredada en el alma vida Una tristeza Traigo enredada en el alma vida Una tristeza Me acusas de no quererte No digas eso Tal vez no comprendas nunca vida Porque me alejo Tal vez no comprendas nunca vida Porque me alejo Es mi destino Piedra y camino De un sueño lejano y bello Soy peregrino De un sueño lejano y bello Soy peregrino De un sueño lejos De un sueño y bello Bello Loire El sueño Por más que la dicha busco Vivo penando Y cuando debo quedarme, me voy andando Y cuando debo quedarme, me voy andando A veces soy como el río Llego cantando Y sin que nadie lo sepa, mirad Me voy llorando Y sin que nadie lo sepa, mirad Me voy llorando Es mi destino Piedra y camino De un sueño lejano y bello Yo mirai, soy peregrino De un sueño lejano y bello Yo mirai, soy peregrino De un sueño lejano y bello Yo mirai, soy peregrino Y si mSMA Y si mSMA Y si mSMA Gracias.